¡Muy buenas a todos, Shiny! Yo soy Chimmy y hoy estamos en un nuevo top 5. En el top 5 de hoy vamos a hablar sobre mis 5 pokémons favoritos de la región de Kanto y ¿a qué esperamos? ¡Vamos con ello! En el top número 5 encontramos a una de las evoluciones de la primera saga, por decirlo así, de los pokémon pájaro. Pincho es un pokémon de tipo normal volador, de la primera generación, claro está. Pincho es un pokémon muy leal, ya que si le creas de pequeño, crea un fuerte lazo con el entrenador y podría protegerlo hasta la muerte. Pincho es un pokémon caracterizado por el anime y acogió un fuerte vínculo con Ash y en ese capítulo en el que tiene que dejarle marchar, fue muy emotivo para la infancia de muchos niños. En el top número 4 tenemos a un gran guerrero, un pokémon intimidador, casi podríamos decir que es un wrestler como los de los WWE. Este pokémon es Polirat, gran pokémon de tipo agua lucha. Polirat es un pokémon capaz de nadar mares de ida y vuelta sin cansarse por sus grandes habilidades y ya que debe entrenarse mucho para estar en esa gran forma en la que está. En el top número 3 tenemos a un pokémon que si lo dejas vivo en competitivo puede hacerte un 6-0 sin problema. Este pokémon es Cloister, tipo agua y hielo. Es un pokémon un poco raro ya que es muy tranquilo, pero si tiene que luchar, aparte de su gran defensa gracias a esa enorme coraza, puede aniquilar a cualquier equipo enemigo sin apenas esfuerzo. En el top número 2 y con esa gran medalla de plata tenemos a Charmander, starter de tipo fuego de Kanto y de la primera generación, obviamente. De Charmander podemos decir que la intensidad de la llama de su cola muestra su estado de ánimo. Si su llama es baja, su salud está corriendo peligro, pero si su llama se vuelve de un color azul, eso significa que se ha encontrado con un rival muy fuerte y digno de él. Y en el top número 1 y con esa gran medalla de oro y el pokémon que llevabais esperando desde que comenzó el vídeo, este pokémon es Gengar, tipo fantasma veneno, el pokémon tenebroso por excelencia de todo el juego. Se dice que Gengar es la sombra de Killefeiri y Cliffable que cogió forma de fantasma. También este pokémon dice que roba el alma de las personas que se han perdido en las montañas. Bueno y pues hasta aquí el top 5 de hoy, espero que os haya gustado, darle un like, favorito, poned un comentario si os ha gustado, suscribiros para convertiros en shinies, poner el vídeo muestra y se ha reproducido favorito, taparlo todas las veces que queráis, poned en comentarios el próximo top 5 que queréis que haga, pues ahora en la pantalla tendréis muchas cosas y bueno, pues nos vemos mañana a las 4 con pokémon subserver, randomize, nudelock y hasta entonces, adiós shinies.